La mañana de este domingo, la regidora del Movimiento Regeneración Nacional Morena, María Torres Cruz, fue privada de la vida en el municipio de Mazatepec, Morelos. A unas horas de que rindiera protesta como concejal, la funcionaria fue interceptada por un sujeto quien le disparó en repetidas ocasiones mientras caminaba por la vía pública. De acuerdo con el reporte policíaco, el asesinato ocurrió cerca de las 9 de la mañana cuando la regidora se encontraba en la avenida Emiliano Zapata de la Colonia El Florido de dicho municipio. El asesinato y la regidora eléctricor. El asesinato y la regidora eléctricor. En el lugar de los hechos se llevó a cabo un operativo para localizar al responsable en lo que María Torres Cruz fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, minutos después de ser atendida en el Hospital General de Tetecala, la funcionaria de 55 años de edad perdió la vida la mañana de este domingo, fue asesinada la regidora electa por Morena en Mazatepec, El asesinato de la regidora electa por Morena en la primera regiduría surge momentos previos a que se realizara el evento protocolario de cambio de gobierno con las nuevas autoridades, por lo tanto, se prevé que su lugar en el Cabildo sea tomado por su suplente. Ante los casos de inseguridad que se viven en Morelos, el ejército asumió el control de la vigilancia en tres municipios, donde realizó la revisión del armamento y las municiones, así como de la lista de elementos que están inscritos en la licencia de portación colectiva de armas de fuego. Con información de la verdad, noticias Excelsior y la neta, noticias foto ilustrativa tomada de Twitter, arroba iran zambrano 1, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.